Vamos simplemente a entregar un documento que se está entregando en paralelo a todos y cada una de las delegaciones regionales de las oficinas del Consejo Nacional Electoral donde estamos pidiendo, primero, fecha inmediata para el 20%, segundo, condiciones, condiciones adecuadas para que se puedan recoger el 20% y estamos pidiendo el cronograma para las elecciones a la gobernación. ¿Y qué nos hemos conseguido acá? Nos hemos conseguido, repito, guardias nacionales y policías que nos están pidiendo el permiso. Bueno, sí tenemos permiso, el permiso es este, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual garantiza el derecho al libre tránsito, la cual garantiza el derecho a la libre protesta pacífica. Y ahora, por un simple tecnicismo, se nos quiere decir que no tenemos un permiso de la alcaldía. Yo me pregunto, ¿quienes tienen tomado ahorita el Consejo Nacional Electoral, los rojos, rojitos, tienen el permiso? ¿Será que tienen el mismo permiso que pasó el primero de septiembre, que los autobuses que íbamos para la gran toma de Caracas no podíamos pasar? Pero los del gobierno sí podían pasar, y no solamente pasaban los del gobierno, pasaban hasta con los yutón, que son propiedad de todos los venezolanos, de todos los yaracuyanos. Hoy estamos acá, el cambio no lo va a parar nadie, ni la policía del Estado, ni la Guardia Nacional, ni el gobernador del Estado de Yaracuy.